Ay, al ritmo de los tambores, yo le canto a mis colores, hoy vamos a celebrar Ay, hoy levanto mi bandera, porque no existen fronteras cuando vamos a un mundial Su hija asistió al primer gol de Costa Rica en un mundial mayor de fútbol femenino Ser parte de la historia, y a su vez una de las jugadoras más notables del combinado patrio Es una sensación de orgullo, inexplicable para el padre de la futbolista Lixi Rodríguez, Oscar Rodríguez Quien nos recibió en su casa de habitación para contarnos sobre esta nueva experiencia que vive su hija Sí, claro, creo que eso viene en los recuerdos de la selección masculina del 90 Y ese pase que mi hija Lixi le da a Raquel Rodríguez, me recuerda el de Claudio Jara a Juan Callazo Y eso es histórico, y entonces el orgullo y la emoción que uno siente, creo que es súper grande Súper grande porque uno dice, eso queda para la historia Y yo siempre le he dicho a mi hija, ella está para mucho, siempre le exijo más A ella, en estos días he conversado con ella y eso le he dicho Yo espero más de usted A pesar de que estoy súper orgulloso de lo que ha hecho, siempre espero más Y siempre cada día me da más, yo lo veo en cada partido, en la manera de ella desarrollarse en el fútbol En Canadá se encuentran tanto su esposa como su hija Y aunque es difícil tenerlas tan lejos, señala que el orgullo y los deseos para que todo salga bien son enormes Viviendo cada uno de los encuentros con todo el nerviosismo y optimismo del caso Sí, no, este, me alegra un montón por mi esposa que esté allá y que esté disfrutando Creo que es algo que ella ilusionaba mucho Y que ojalá que lo esté disfrutando y lo disfrute a lo máximo Y, ¿qué le digo? No hay palabras para... Ya, y si hubiera padecido el corazón, yo creo que no le estuviera contándola Este, creo que como lo viviría un aficionado, ahora un padre que tiene a una hija jugando ahí Demasiado, demasiado, este, siente uno que ojalá que se terminara A lo último ya era que terminara el partido y que quedara así Y, bueno, gracias a Dios que se vio La selección de Costa Rica, que empató ante España en su debut, jugará este sábado su segundo encuentro ante Corea del Sur Y cerrará su fase de grupos ante la potencia mundial Brasil Bueno, Lixi, sabe que yo espero cada día más de usted Lo que ha hecho es grande, no hay palabras Pero deseo que el sábado den todo, que vamos con todo, y no ella, todas Porque eso es cosa de equipo Y felicitarlas por lo que han hecho La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, apoyemos nuestro equipo La selección nacional, es el honor de los chicos La sensación sin igual, nos vemos en el mundial ¡Gracias!